Jorge, estás finalizando un nuevo periodo, el próximo 10 de diciembre vas a iniciar una nueva gestión al frente del Departamento Ejecutivo. ¿Qué balance podés hacer sobre lo trabajado en este 2023, pero en el periodo en general? Sí, creo que ha sido, bueno, ya está cerrando, digamos, este segundo mandato y se puede hacer un balance claro en el cual se ha notado en Villa Constitución una superación de lo que ha sido la primera gestión en virtud de lo que se ha reflejado en el territorio, ya sea las obras, por un lado, las obras públicas y por otro lado todas las, digamos, las actuaciones que se han dado a través de las distintas áreas, ya sea deporte, turismo, desarrollo social, cultura, digamos, todas las áreas tuvieron una intervención que nos permitió también, en función de los recursos que tanto el Estado Provincial y el Estado Nacional nos trasladaban a los municipios, también el área de la Secretaría de Producción, digo, hay muchísimas cosas que se hicieron en estos cuatro años y también el hecho justamente de agradecer a los funcionarios de las distintas jurisdicciones, tanto nacional y provincial, que tanto han hecho por la ciudad y que tanto nos han acompañado los proyectos que hemos presentado. También a los empleados municipales que se han puesto al hombro las distintas áreas, pero también a los empleados municipales que se han puesto al hombro los distintos proyectos, sabiendo cómo somos nosotros de insistente, de ansioso, de tener los proyectos lo más rápido posible, porque, bueno, el tener eso en un tiempo acotado nos permite, digamos, poder, de alguna manera, que eso se pueda concretar a la brevedad y no que tengamos que estar esperando después que corrijan otros proyectos de otras jurisdicciones. Esto también es bueno saberlo. Pero digo, en general creo que va a ser una gestión, digamos, que va a marcar una impronta en la ciudad. No nos olvidemos también que ha sido la gestión de la pandemia, que por ahí es como que no nos queremos acordar de estas cuestiones que nos pasaron, pero nos pasó la pandemia. La gestión de la sequía, donde tuvimos no solamente la sequía que impidió, digamos, que la provincia puntualmente contara mucho más recursos económicos, que nos permitiera avanzar mucho más rápido en distintas obras que se hicieron, sino también tuvimos todo el problema de nuestros humedales, de la preservación de los mismos, de la quema. Recuerden que estuvimos en el obelisco, que estuvimos en el Congreso, que formamos parte de todo lo que es el proceso de los intendentes de la costa, digamos, reclamando por el cuidado de la salud de nuestros vecinos. Bueno, todo ese proceso, digamos, creo que a la distancia se va a poner en valor, por, vuelvo a decir, pasaron cosas durísimas en el mundo y en el país. Jorge, recién hablabas de la pandemia, de la sequía, a pesar de estas adversidades, la ciudad fue transformándose y hoy por hoy se ven esas transformaciones gracias a diferentes obras, ¿no? Sí, bueno, claro, eso, no solamente me quiero quedar con el tema de las obras, siempre digo, hay toda una gestión de gobierno que ha trabajado en todas las áreas, puede mover desde las áreas de cultura, como lo decía hoy, o deporte, se han hecho eventos nacionales, el desarrollo social o humano, donde se ha intervenido en los distintos barrios, junto con el hospital, el turismo con todo lo que tiene que ver con la playa pública, y así te puedo enumerar todas las actividades, o podemos enumerar hacer un repaso. Pero digo, también eso nos marca, de alguna manera, que en este último tiempo hubo algún tipo de demora con las obras, en virtud de que los recursos que ingresan a la provincia son mucho menores que los que ingresaban normalmente. O sea, está claro que la sequía le generó al gobierno provincial una pérdida de ingresos a través de las exportaciones, porque bueno, no hubo prácticamente cosecha, y eso hizo que la obra pública la lentificaran de alguna manera, ¿por qué? Porque se sabe que la obra pública se va certificando por X cantidad de plata o dinero mensualmente, y ese dinero no estaba, entonces lo hacían por menos cantidad, al ser, digo, supónganse que se tiene que certificar una empresa 3.000 millones de pesos mensuales, o tiene ese límite, y hace obra por esa cantidad. Cuando no está ese dinero, bajan ese dinero sensiblemente, a lo mejor dicen, bueno, certificen por 1.500, van a hacer obra por 1.500, lo que hace que la obra avance mucho más lentamente que cuando se, digamos, los recursos eran superiores. Bueno, esto nos ha pasado, gracias a Dios nosotros tenemos obras importantísimas que tienen que ver con, digamos, con el financiamiento bien a través de los bonos del Estado Nacional que le pagó a la provincia en su momento, y que son, por ejemplo, el Instituto de Personas, obra que sigue avanzando con total normalidad, o el ingreso a Villa Constitución desde, digamos, del intercambiador de la autopista hasta las dos rutas. Las otras obras van un poco más lentes, justamente a veces por el tema de los recursos, nosotros quisiéramos que vayan más rápido, pero bueno, son recursos que tiene la provincia, y el compromiso del gobernador que ingresa es que se van a terminar. Nosotros, lógicamente, seguimos sosteniendo, y lo hemos hablado el otro día también con el senador, por el tema de Calle Dorrego. Calle Dorrego entró en esta etapa dentro de un... Digo esto porque toda la gente pregunta continuamente, no, por Calle Dorrego, lo vuelvo a aclarar. Entró en una etapa en la cual, por un proceso de ampliación del trabajo que se va haciendo en Ruta Segura de la Ruta 90, se hacía Calle Dorrego en virtud de que la avenida Perimetral, allá por Teniente Ramos, hizo que los camiones, o hace que los camiones, estén pasando por Dorrego y la terminaron de detonar en esa calle. La municipalidad con recursos propios no lo puede hacer, lo que pasa es que esas obras de ampliación entraron con otras obras de ampliación a lo largo de la Ruta 90, que tienen que ver con el ingreso en Palme, Máximo Paz, distintas obras, y que van a salir todas juntas una vez que el gobierno, después de este proceso de transición, donde se fueron evaluando distintas obras, digamos, ingrese y tenga los recursos para efectivizarla. O sea, la obra se va a hacer, está todo el diseño técnico, la cuestión económica, digamos, planteada por la empresa, lo que falta ahora es que cuando ingrese el nuevo gobierno vaya marcando las prioridades, para eso nosotros también ya lo hablamos con el senador, para juntarnos a la brevedad con quien va a ser el director provincial de Vialidad, que es Pablo Seguesso, que es ya un conocido nuestro, y para, lógicamente, para sostener el pedido y que a la brevedad podamos resolverlo. Mientras tanto, estamos haciendo algunos bacheos en calle Dorreo, que tienen que ver sectores que prácticamente ya no se puede transitar, pero la obra se va a hacer de la misma manera que nosotros hemos insistido también con parte de calle Formosa, que recordarán que también ahí pasaban los camiones cuando la intersección de las dos rutas no se podía circular. Ahora bien, esas son obras que se estaban haciendo y que se van a terminar fundamentalmente porque dependen del erario provincial. Lo que sea obra pública a través de Nación, evidentemente ya lo ha planteado el presidente electo que no va a ir por ese camino, por lo menos en una primera etapa, esperemos que esa cuestión se pueda revertir porque la única manera de sostener la actividad laboral y, por otro lado, de que a los territorios les puedan llegar obras que no puedan pagar el vecino, como puede ser el pavimento, como fue el intercambiador de la ruta, digamos, de la autopista que se hizo con fondos nacionales, como se hicieron cuestiones que tienen que ver con iluminación, como se hizo cuestiones de cloaca, digamos, distintas recursos que se hicieron con fondos del Estado Nacional y que, bueno, que realmente si eso no se va a disponer, es difícil que después los vecinos puedan juntarse y pagar entre todo la obra que necesita el barrio, así sea renovar la carpeta fábrica. Entonces, bueno, eso va a ser, digamos, una cuestión para ir viéndola, entendiendo que la gente decidió ir por ese camino y hay que respetar y hay que esperar, tener la paciencia, la espera atenta con el nuevo gobierno, esperando que las medidas que tome también tengan que ver con bajar la inflación, digamos que esto está claro que es necesario, pero bueno, bajar la inflación que no sea el costo de una recesión que implique que quede más gente en la calle, que la situación económica se vuelva muy dificultosa para todos los vecinos y desde un municipio que nos va a poder dar respuesta en virtud de que los recursos que venían de Naciones y de Provincias prácticamente ya no van a estar. Por otro lado, hacia adelante, lo que uno marca, las prioridades que tiene la ciudad, lógicamente, seguir gestionando, nosotros no nos vamos a quedar, bueno, no se va a hacer nada, entonces nos quedamos en la Municipalidad y nosotros vamos a seguir gestionando, caminando, donde encontremos una ventana abierta, una puerta abierta, ahí vamos a hablar, vamos a hablar con los distintos actores sociales y políticos que tienen que ver con estos gobiernos tanto provincial y nacional para que acompañen los procesos de los pedidos que tiene nuestra ciudad, también vamos a aprovechar para ordenar distintas situaciones que tiene el municipio, pero digamos, si alguien me preguntara cuál es su idea futuro, cuál es tu idea, Jorge, de qué es lo que necesita nuestra ciudad, más allá de un montón de situaciones, que puede ser la ampliación del hospital, alguna escuela secundaria, bueno, distintas cuestiones, la reparación de la Ruta 21 hasta Arroyo del Medio, yo lo que creo que tenemos que rápidamente generar un proceso en lo que tiene que ver con el acceso al hábitat, o sea, creo que lo más demandante que tiene la ciudad es que la gente no tiene un terreno, que no tiene la posibilidad de construirse una vivienda, nosotros habíamos avanzado, todo el mundo sabe, con el gobierno nacional, tenemos la transferencia a la tierra, la idea era hacer un programa que tiene que ver con el PROCREAR, bueno, si la obra pública no la va a hacer la nación, ese tipo de proyectos se caen y tenemos que ver, el desafío nuestro va a ser cómo podemos encararlo desde el municipio, a lo mejor a través de alguna cuestión de una asociación con algún privado, que serán cuestiones para hablarla, para discutirla con el consejo, para charlarla, pero que la tenemos que resolver porque hoy tenemos un predio y en ese predio tenemos que tratar de que la gente pueda tener su lugar a un costo menor que a lo mejor el que ofrece el privado, ese es el desafío en virtud de que lo que se venía trabajando hasta el momento, porque todos tenemos claro que Villa Constitución carece de la posibilidad de que mucha gente que hoy está pagando un alquiler tenga su vivienda, esto lo sabemos todos, ahora no es que por arte de magia que vos vais a resolver el problema, no teníamos tierra, conseguimos la tierra del Parque de la República, no teníamos recursos para hacer una intervención de toda la infraestructura que necesita eso, fuimos hacia lo que es el gobierno nacional para hacer el plan PROCREAR de destinar viviendas a nuestra ciudad, si eso se cae, buscaremos otras alternativas, que nos llevarán más tiempo, pero que en definitiva respondan a las demandas que tiene la sociedad y esa constitución, está claro que la demanda más sentida o una de las más sentidas, más allá del tema de seguridad, tiene que ver con el tema de la vivienda y el hábitat, ese es el desafío, pero con la claridad saber que no es sencillo resolverlo, hoy sí tenemos la posibilidad de tener un terreno amplio como para generar distintos proyectos, lo que se hacían con el Estado no se van a hacer o por lo menos en primera entalla lo van a hacer, habrá que buscar otro tipo de alternativa para poder resolverlo.